La seguridad es una de las principales preocupaciones que tenemos en el país y es un proceso de negocio crítico para muchas industrias. Hoy en Executive Insider vamos a conversar con Wilson Gómez Barrios, presidente de Securitas Perú, quien nos va a contar acerca del caso de éxito de su negocio basado en la gestión de personas. ¿Cuál es la visión de Securitas Perú al 2020? Securitas al 2020 tiene una visión de cambiar, de ser una empresa básicamente de seguridad a ser una empresa de protección. Es decir, aglutinar todas aquellas áreas que protegen a las empresas de los diferentes sectores, incluyendo ya no solamente vigilancia, sino tecnología, servicios de mobile. Todo esto de estrategia ha venido desarrollándose desde hace mucho tiempo y el cambiar el funcionamiento de la empresa, en pasar de una empresa de vigilancia a, como ya dije, a una empresa de protección, requiere de mucho estudio, de mucho trabajo, mucho entrenamiento y preparación y mucho compromiso de la gente para poder lograrlo. ¿Cómo gestionan el conocimiento de sus trabajadores? El Instituto Securitas creemos nosotros que es la clave del cambio, porque a través de sus aulas pasa todo el personal operativo y administrativo de la empresa para prepararlos para todas estas funciones y principalmente para el cambio que estamos buscando. El sector seguridad es intensivo en personas. ¿Cómo hacen para reconocer las buenas acciones de sus colaboradores? Buscamos todos los beneficios que se les pueda dar mediante convenios, premios. Hay un premio que es el básico y fundamental que se llama el premio de valores secúritas, que es un premio interno, porque si tú ves el emblema de secúritas, significa los tres valores fundamentales, interidad, eficacia y servicio. Y cuando alguien resalta en una actitud positiva, una actitud buena y que es felicitado tanto por la organización que da servicio como por nuestros supervisores, se presenta como candidato a este premio. Y se resalta cuál de los tres valores de la empresa, que son los tres principales valores de nuestra empresa, se ha desarrollado y se inculca. ¿Cuál es la línea de carrera de un profesional aquí? Un agente de vigilancia que estudia y que tenga liderazgo adecuado pasa luego a ser jefe de grupo y normalmente estos jefes de grupo pasan después a ser supervisores de planta. Los que destacan, muchos de ellos, y a través de instrucción y se le da cursos adicionales, pueden llegar a ser supervisores de ronda y luego llegan hasta ser gerentes de sucursal. El liderazgo es básicamente gestionado a través de una organización plana. Nosotros tenemos el country president, o gerente general, o presidente de países de secúritas, y debajo de él, organizaciones, lo que se llama branch manager, o gerentes de sucursal, que manejan entre 400 y 500 hombres cada uno de ellos y son básicamente gerentes generales del área que ocupan. Básicamente estamos divididos en áreas geográficas y LIMAT, por ejemplo, tiene cuatro áreas, entre los cuales tiene cuatro gerentes de sucursal. Estos gerentes de sucursal tienen todos los recursos para actuar como unos gerentes generales dentro de una compañía pequeña. Hay una descentralización. De descentralización. Y los directores y los gerentes tenemos una relación horizontal, transversal con todos ellos. He quedado gratamente sorprendido con la entrevista de hoy, donde he podido conocer que en secúritas se toman muy en serio el conocimiento en seguridad y la gestión de las personas. Tal es así que acaban de cumplir 10 años como líderes de la industria y ya cuentan con un edificio con estándares de clase mundial, un instituto de formación, programas de desempeño de alto impacto y una línea de carrera clara para sus colaboradores. Esto fue Executive Insider, porque el talento humano es la clave del éxito.